Hola a todos, bienvenidos a un video más sobre el tema de cómo crear su aula virtual. En este video les voy a enseñar cómo crear un cuestionario o un examen para sus alumnos. Y vamos a ingresar de la siguiente manera. Cuando usted ya ingresó su correo en Google Chrome, usted tiene disponible la opción para entrar a su correo acá. Y también tiene estos cuadros de Google Apps. Entonces, si usted da clic acá, va a buscar siempre el icono de Classroom. Y cuando usted ya tiene cursos, pues ya le aparecen aquí los cursos que usted ha creado. Vamos a ingresar a este y nos vamos a ir a Trabajos en clase. Una vez estemos acá, vamos a dar clic en Crear y vamos a dar clic donde dice Tarea con Cuestionario. Aquí usted puede escribir el título que le quiere asignar a su cuestionario o examen. Vamos a colocar examen, primera unidad. Usted le puede poner laboratorio o lo que usted quiera. Usted acá puede escribir las instrucciones. Eso es muy importante, las instrucciones para el examen, ya que cuando uno no explica bien esto, el alumno puede responder incorrectamente y puede no ser culpa de él. Podemos escribirle, conteste la siguiente serie de preguntas en forma honesta, sin ayuda de otra persona o libro, ya que servirá para medir su conocimiento, el cual le servirá para sus futuros estudios. Bueno, hacer que el alumno cumpla con esto va a depender de la honestidad de cada quien. Si es un padre de familia, el que está detrás de un niño, por lo regular al padre de familia le va a interesar que su hijo tenga un buen punteo, ya que en eso se basan muchos, en vez de velar porque su hijo tenga el conocimiento y que dé un resultado realista. Esto lo dejaré claro en el video que haré para alumnos, donde también sería bueno que los padres de familia lo vieran, ya que si es un niño muy pequeño es probable que no pueda hacer algunas cosas y va a tener que hacer con la ayuda del mismo padre de familia. Bien, usted puede adjuntar algún vínculo o archivo con otras instrucciones que usted ya tenga hechas a mano y las puede subir y no escribir esto o algún video que usted haya hecho con las mismas instrucciones. Bien, como este es un cuestionario, aquí tenemos un archivo. Este archivo es un formulario de Google, se puede usar para muchas cosas, pero en este caso lo vamos a utilizar para medir el conocimiento de un alumno. Sin embargo, cuando usted le dé clic acá, vamos a hacer una serie de procedimientos y es probable que no regresemos acá. Entonces, recomiendo que antes de llenar su formulario, usted deje aclarado cuántos puntos, a qué categoría van a pertenecer, si pertenece a algún tema, si hay una fecha límite para realizar el examen. Entonces, yo le voy a colocar aquí que este va a valer 20 puntos. Estos se van a ir a trabajos. O puede ser también crear usted una categoría de examen. Vamos a poner que la fecha de entrega va a ser para el viernes 27 y le podemos también poner a qué hora lo tiene que realizar. También puede elegir un tema. Si el examen es sobre algún tema, por ejemplo, sobre sistemas operativos o sobre partes de la computadora, voy a asignar este examen para sistemas operativos y listo. Bien, una vez elegida estas opciones, voy a dar clic en el formulario. Se va a abrir en otra ventana. Este es el nombre de este formulario o examen. Entonces, hay que cambiarle el nombre. Ese es el nombre del archivo cuando va a quedar guardado. Entonces, le voy a poner examen primera unidad. Bien, como les decía, ese es el nombre del archivo. Este archivo se va a guardar en un espacio dentro de una carpeta, dentro de la nube de su OneDrive. Y ese es el título del examen. Entonces, tendría que volverlo a escribir, que es como la presentación, ¿verdad? Examen primera unidad. No importa que esté redundando. Lo que importa es que usted sepa la diferencia entre estos dos. Usted aquí le puede poner una breve descripción. Entonces, aquí ya tenemos una pregunta que es de opciones. Usted le puede dar un clic y escribir, por ejemplo, ¿Cuántos sistemas operativos existen? Entonces, yo acá le puedo escribir, por ejemplo, uno. Aquí me sugiere otros números que yo pueda agregar de varias opciones. Puedo escribir yo, por ejemplo, cuatro o siete. Quien sepa de sistemas operativos, pues no estoy dando una clase de sistemas operativos, solo estoy dando un ejemplo de cómo agregar preguntas de opciones. Esto puede ser muy en vivo porque algunas personas pueden conocer unos o más. Bien, entonces, acá puede obtener también la opción de otros. Me da la opción de poner alguna imagen que tenga que ver con la respuesta. Por ejemplo, puedo poner imágenes de sistemas operativos para que el alumno se recuerde de que estoy hablando y elegir el que corresponde. Acá yo puedo dar la clave del examen. ¿Por qué? Porque así el mismo formulario lo va a calificar. Supongamos que yo le voy a decir que son siete sistemas operativos y le voy a poner un punteo a esta pregunta de cinco. Y le puedo agregar un comentario a la respuesta para indicarle de que por qué son siete sistemas operativos y alguna explicación o algún vínculo para que él pueda ir a verificar que lo que él respondió está mal o está bien. Esto le va a aparecer a él después de haber respondido todo su cuestionario. Entonces le puedo poner según lo visto en clase en el libro. Vamos a poner XX página 23. Entonces le voy a dar clic en guardar. Como le digo, esto es más que todo para cuando él responda a sus preguntas al finalista. Entonces voy a finalizar esto y voy a agregar otra pregunta. Entonces aquí tengo la primera pregunta, aquí tengo la segunda pregunta. Yo puedo, por ejemplo, seleccione los dispositivos que utilizan Android. En este caso yo quiero utilizar casillas de verificación. ¿Cuál es la diferencia entre opción múltiple? Que la opción múltiple solo va a poder elegir una de estas respuestas y la escasilla de verificación va a poder elegir varias respuestas. Entonces vamos a elegir este. Voy a escribir, por ejemplo, acá laptop, iPhone, tablet, celular y para no patrocinar ninguna marca, pues marca XX. Bien, entonces ahora voy a elegir la clave de la respuesta. Tendría que ser tablet y celular marca XX. Le voy a poner a esto 10 puntos y lo voy a poner finalizado. Observe que también en la parte de abajo aparece si la pregunta es obligatoria o no. Entonces no vaya a activar esto, al menos que de verdad usted quiera que el alumno tiene que contestar todas las preguntas sin excepción. Entonces puede que el alumno la deje vacía, definitivamente la va a calificar y no le va a poner la ponderación que le corresponde. Usted puede eliminar la pregunta y la puede duplicar por si quisiera otra pregunta que tenga casilla de verificación. Bien, en esta ocasión a veces los maestros van a querer que el alumno escriba una respuesta breve o un párrafo. Entonces vamos a poner una respuesta breve y la vamos a poner acá Escriba el nombre del sistema operativo libre de licencia. Entonces el alumno tiene que escribir acá el nombre que corresponde. La clave de la respuesta tendría que ser según lo que se vio en clase. Linux y acá tiene una opción dice marcar todas las demás respuestas como incorrectas. Cualquier respuesta que él escriba va a estar mala o puedo agregar otras respuestas correctas como por ejemplo sistema Linux o otra posible respuesta sería Ubuntu o algo que tenga que ver con este sistema operativo. Usted en sus clases sabrá cuáles son las posibles respuestas y las puede agregar. Vamos a ponerle una ponderación de 5 puntos finalizado. Como se ve las preguntas son sencillas, fáciles de manejar. Ahora voy a explicar los otros tipos de preguntas que hay acá que probablemente no le vayan a servir mucho. Creo que con las que usted tiene acá usted podría hacer un examen apto para sus alumnos. Se lo voy a explicar para que usted no tenga ninguna duda de las demás opciones. Por ejemplo, cargar un archivo lo que hace esto es que le permite subir algún archivo de algún diagrama que el alumno tenga que dibujar a mano o las partes de las plantas o algo así. No se lo recomiendo porque a veces estos alumnos pueden subir algún archivo que pueda tener algún virus, algo que pueda dañar su computadora. Aquí usted puede limitar el tamaño del archivo, la cantidad de archivos. Entonces, si usted se quiere arriesgar, pues tiene la libertad de hacerlo. La escala lineal lo que hace es que hace una pregunta donde le salen números del 1 al 5 y él va a elegir si es 1, pues qué etiqueta le va a poner poco, mucho o nada. Si le gusta este tipo de preguntas, pues lo puede utilizar. La cuadrícula con opción múltiple es la misma que está acá arriba con las diferencias que le van a aparecer preguntas, respuestas acá y respuestas acá. Y cuadrícula con casilla de verificación, pues lo mismo, solamente que para poder elegir varias respuestas a la vez, es otro estilo, pero es exactamente lo mismo que las casillas de verificación que están acá. Sirve para ahorrar espacio. Y también puede elegir, por ejemplo, de fecha, donde usted hace la pregunta, por ejemplo, en qué año surgió la primer computadora, solamente que en la fecha va a tener que meter el día, el mes y el año. Entonces, si eso puede ser muy complicado, pues, no utilizar este tipo de preguntas o la hora. Como le decía, con las que tiene usted acá, puede usted estar tranquilo. Puede hacer usted un examen, pues, bastante parecido a los que usted está acostumbrado a hacer. Voy a eliminar esta última, que ya no la quiero. Y listo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.